Le quiero presentar al escritor que nos acompaña esta mañana, quien también va a formar parte de lo que va a ser la Feria de Libro que está organizando acá en la ciudad de Cochabamba. Y también está Abigail Mendoza, pues ellos trabajan, bueno, son equipo que van a estar presente porque ellos tienen una empresa que se llama Publicaciones Experticia y ellos se dedican a lo que es elaborar material educativo exclusivamente de matemáticas, así que un interesante trabajo que ellos realizan. Así que le pedimos también que nos puedan escribir o alguna duda que usted tenga también pueda ir consultando porque acá está el escritor. ¿Cómo están ambos? Bienvenidos. A ver, cuéntenos, exclusivamente ustedes se dedican a lo que es elaboración de materiales educativos en lo matemático, ¿no? Que a veces en el colegio creo que es muy complicado las matemáticas, ¿no? Sí, Lidia, ¿cómo estás? Buenos días. Agradecer por la entrevista a tu equipo, a tu persona. Bueno, sí, tienes mucha razón. En el tema de matemáticas es un poquito complicado tratar de abordar al estudiante como tal, pero Publicaciones Experticia nace bajo esa idea, ¿no? Poder facilitar un material que permita al estudiante ahondar en la materia y para ello nosotros hemos desarrollado material. Ya estamos por segundo año consecutivo en la Feria Internacional y más que todo esta gestión, que es la décimo quinta, llevando una propuesta de cuatro libros, ¿no? Bueno, los tres primeros libros son de primero a sexto de secundaria, que abarcan un nivel uno en todo el contenido. Dentro de lo que son olimpiadas de matemática tenemos cuatro pilares. El pilar de lo que es álgebra, de lo que es combinatoria, de lo que es geometría como tal y teoría de números. Entonces, ese material como tal, bajo esos cuatro pilares, están dentro de lo que es el nivel uno, ¿no? Y también tenemos un cuarto libro que es matemáticas recreativas. Fue llamado en ese contexto porque la idea básica es que el estudiante pueda un poquito introducirse en el tema. No puede entrar directamente a su exámenes, es un poco brusco. Pero, en resumen, el material hace que al estudiante le sea divertido, sea práctico, sea lúdico como tal. ¿No es algo que los estudiantes, donde tengan miedo? Porque la matemática siempre hace dar miedo en el colegio, ¿no? Y soy un claro ejemplo de ello, ¿no? Yo en colegio no era buen estudiante. No siempre se replica que los estudiantes que hayan tenido malas calificaciones en colegio tengan que tener problemas grandes en la universidad. Sí, hay un proceso, entiendo eso. Pero, viendo esas falencias, yo tomé la decisión de formar la pequeña empresa. Y, bueno, pues, actualmente ya llevamos diez años en el medio. ¡Wow! ¡Azal de tiempo! Formalmente ya desde el año pasado. Legalmente sí es lo correcto decir que es en la feria del año pasado donde nosotros hemos lanzado de manera oficial lo que es la marca, lo que son los libros. Tenemos toda una línea de material. Yo he estado dictando clases en colegio ocho años. En lo que es la parte preuniversitaria he dictado clases cerca de casi catorce años. En la universidad como tal he sido auxiliar durante… O sea, usted se ha dedicado desde muy joven a la educación. Sí, o sea, es que a veces cuando uno no puede va investigando, comprando libros. Y a veces todos necesitamos esa orientación. Yo posiblemente en su momento no la tuve. Pero no quiero que pasen por ese proceso porque no se siente bien ignorar varias cosas. Yo en la universidad, y es algo que siempre recuerdo, ¿no? Todos levantaban la mano cuando el ingeniero decía, ¿han entendido? Sí. Y yo era el único que no lo hacía. ¿Qué ha estudiado usted? Soy ingeniero comercial. ¿Y también se ha dedicado a escribir? Sí. Como te digo, en la universidad he estado desde el primer semestre ya que me tocaba el segundo. He sido auxiliar durante cinco años consecutivos. Era uno de los corchos ahí, por no decir de cómo se dice los ñoños, ¿no? Un ñoño que tenía vida social. Ah, también tenía. Quiero o no, es necesario. O sea, si nosotros nos ponemos a hablar dentro de lo que es el tema de estudiantes que han sido destacados, no soy uno de ellos, pero sí que he tratado de tener buenas calificaciones. Y es sincero, ¿no? Sí, sí. O sea, es que podemos ser muy capaces en la hoja, en los exámenes, repasos, trabajos, pero en la vida laboral, si no tenemos relaciones humanas, o sea, el factor humano, no vamos a crecer. Entonces, lo que yo deseo es con mi material que el estudiante pueda introducirse en este hermoso mundo que son las matemáticas, pero paso a paso. Claro. Existe lo que se llama un gusto por las matemáticas y el estudiante solito va a empezar a basar bibliografía, va, va. O sea, ¿cuál es el objetivo de un profesor? Que el estudiante supere. Supere las expectativas, supere al mismo profesor. Entonces, llevo buen tiempo, hay mucha información que está de por medio. Tiene mucha experiencia, ¿no? Por eso nosotros abarcamos material desde primaria hasta posgrado. El material del año pasado, por ejemplo, está basado en programación lineal que se maneja en la mayoría de las carreras y es un modelo que se puede aplicar a lo que es, en este caso, el servicio que se dan, porque es el tema de optimización, se puede optimizar en horario, se puede optimizar en recursos, en logística. Las aplicaciones son varias. Ahora, si no es investigación operativa uno, puedes ir a IO2, IO2 ya es no lineal. Ahora, si quieres algo mucho más profundo, ya haces lo que es el tema de simulación. Y también ese tipo de material nosotros lo tenemos. Hecho cursos en la pandemia, ha sido literalmente para todos un bajón, pero para mí, sinceramente, me ha abierto puertas. Porque todo lo que estaba en mi cabeza, todo lo que estaba en mi computadora es digital. Y lo digital es lo que ha predominado durante estos últimos dos, tres años. Entonces, eso me ha dado la idea de salir a la luz y botar toda la información. Entonces, hay experiencia, no es que no tengo. He trabajado en todos los medios, ya sea de colegio, preuniversitario, universitario, y también ahora en el tema de posgrado, ¿no? Tiene bastante experiencia. Yo creo que eso es importante, ¿no? A la hora también de poder, en este caso, elaborar material educativo, ¿no? Cuán difíciles a veces, ¿no? Y mira que todo esto nace por una necesidad prácticamente. Literalmente sí. Literalmente sí. Porque nosotros, de manera particular, nosotros teníamos, no un instituto, ahora ya lo que es experticia tiene dos grandes... ¿Por qué experticia el nombre? A ver, para empezar, experticia nace de una... Yo fui a un coloquio de matemáticos donde hacían aplicaciones para Bolivia y también fuera, ¿no? Y ahí hablaban del concepto de experticia. Experticia, simple y llanamente, es cuando una persona adquiere cierto conocimiento y lo hace práctico. Como en tu caso, por ejemplo, tú has adquirido el conocimiento de la verba, mucha lectura, mucho conocimiento en el tema técnico y lo has llevado a tu praxis. Eso es lo que tú estás haciendo ahorita. Estás haciendo experticia, estás aplicando todo lo que has adquirido y estás adquiriendo en pleno proceso. Entonces, experticia nace de eso, es experiencia. Por eso nuestro eslogan dice, pasa de la habilidad a la experticia. Entonces, es importante que todos podamos hacer experticia porque eso hace que nuestro país crezca. A veces las ideas son muy grandes, pero muchas veces los recursos muy pequeños, pero se tiene que ir paso a paso. Yo llevo 10 años y de 100 estoy votando resultados económicos. Se ha tardado mucho, ¿no? Es que no es fácil, no es fácil elaborar material. A veces no te sientes con esa capacidad de decir ya es tiempo, de sacar todo lo que está. Pero bueno, pues para todo hay un tiempo, ¿no? No es tarde para hacer una propuesta, un emprendimiento. Y experticia nace de eso, ¿no? Es como tal experticia que nos va a proveer de todo el material. Y el instituto como tal hace ejecución de ese material, revisiones, correcciones con nuestros estudiantes. Entonces, hemos tenido, tenemos actualmente buenos resultados para lo que son estudiantes que han participado en las GAUS de aquí de Cochabamba y han sacado mención de honor. Tenemos estudiantes con los cuales estamos trabajando actualmente en colegio que han sacado también mención de honor. Y para estudiantes que ahora están clasificados para la segunda fase, para lo que llegaría a ser las Olimpiadas Paseñas, que sea de manera virtual la primera y segunda fase. Entonces, hemos ido, hemos ido trabajando, soy una persona que cree que todo es posible cuando existe siempre un pensamiento positivo, ¿no? Y que el factor económico jamás debe ser una barrera, más al contrario, debe impulsarte a crecer, ¿no? Mira qué importante, Abigail, también forma parte de su equipo. ¿Qué tal es la experiencia en experticia? Pues, ha sido una experiencia totalmente diferente. Es como dicen, en colegio la mayoría tiene lo que es el tema del problema con matemáticas. Me incluyo, yo igual he tenido problemas con matemáticas. ¿Ahora quisieras volver al colegio? Con algunas cosas que sé, sí. Entonces, cada uno tiene que irse adaptando ya a las situaciones, ¿no? Y con experticia se ha empezado desde lo más pequeño, se ha ido trabajando en el material. Como dice Abarcamos, desde los más pequeñitos hemos tenido hasta niños de cinco años con los que hemos ido trabajando hasta posgrado. Entonces, todo ese trabajo que hemos ido haciendo dan buenos resultados. Y por esas situaciones que hemos tenido, habilitar lo que es el tema de una plataforma. Entonces, como sí se divide en dos, lo que es publicación es experticia y lo que es instituto de experticia. En la parte de lo que es la plataforma que hemos ido trabajando con los jóvenes, hemos tenido buenos resultados. Es como decía, nos llegó un estudiante justamente de Tarija, con el cual hemos tenido algunas dificultades. Llegó con muchas falencias en matemáticas. Tenía dificultades. Entonces, se lo ha ido nivelando y hemos tenido un trabajo de seis meses. En esos seis meses se lo ha nivelado y se le ha ido dando material más avanzado. Es tercero de secundaria el estudiante y ya resuelve exámenes de preuniversitarios en este momento. Justamente con él fue que tuvimos resultados en las Olimpiadas Gauss. Con esa falencia, imagínense, seis meses trabajando con él, mención de honor en las Gauss. Entonces, ha sido un trabajo. El tema de la plataforma ha influido bastante. ¿Por qué? Porque se ha ido midiendo con las simulacros que hemos ido trabajando. El material que nosotros elaboramos y que trabajamos con los estudiantes, no es solamente… nosotros no nos conformamos solo con ir y vender, dar lo que es el tema de la venta y después que ellos se solucionen y se arreglen. No. Por eso es que nace lo que es el tema de la plataforma. Es como un soporte. Tenemos videos de la resolución de los ejercicios, tenemos simulacros, tenemos prácticas, más material de matemáticas recreativas, psicotécnicos. Es una forma de seguir trabajando con el cerebro de los estudiantes. Entonces, nosotros seguimos haciendo un proceso. Una vez vendido el material, nosotros también trabajamos lo que es con la persona que ha adquirido el material y le seguimos entrenando. Entonces, no es que los dejamos a su suerte. Hemos ido trabajando en todo esto que nos ha dado buenos frutos y tenemos ahí los resultados. Y no solamente hemos trabajado con estudiantes de aquí, de Cochabamba, sino tenemos estudiantes igual, los cuales pasan clases virtuales. No es un límite el estar en otro departamento, es estar en otra ciudad. Igual hemos tenido estudiantes de afuera del país que nos han ido contactando. A medida que hemos ido creciendo, como se dijo el año pasado, nos hemos formado formalmente. Hemos ido subiendo paso a pasito y ahora de afuera y todos nos contactan para adquirir el material, por las clases, por la plataforma que tenemos. Entonces, a la gente le gusta eso. Me decían la otra vez, pero la parte virtual, como que no se entiende bien, no se aprende bien. Bueno, es dependiendo. Cuando uno tiene interés, tiene ganas y quiere seguir creciendo, pone de todo, pone todo su interés. Hemos, estos estudiantes de Santa Cruz de Oruro que han clasificado para las Olimpiadas Paseñas, todas las clases han sido virtuales y ahora ellos están ya clasificados para la segunda fase. Entonces, estamos trabajando con ellos para este septiembre, el 4 de septiembre, la segunda fase, para ver para qué pasen a la tercera fase. De acuerdo, si pasan, armamos la delegación y nos lanzamos a la paz para hacer la parte presencial, la parte final con ellos. Entonces, es como les digo, un proceso que seguimos con ellos. No es que los dejamos a su suerte. Nos interesa que ese material se trabaje con ellos. No es que se compre, compre el libro y se guarda. Listo, que la mayoría... Sí, es interesante eso, ¿no? Porque a veces, creo que ahí es donde comete un emprendedor el error, ¿no? De sacar un producto y, bueno, pues si es material educativo, lo dejan ahí a la venta y se compra bien. Y ahí queda, ¿no? Y si no, igual, ¿no? La idea es sacar y como sea poder encajar, ¿no? Exacto. La idea es vender para ellos. Obviamente, nosotros vemos realmente la realidad en nuestro país. Yo actualmente estoy a cargo de dos colegios en el tema de Olimpiadas. Y veo también el tema de la falencia económica. Entonces, hay estudiantes que tienen muchos deseos de participar con sus dudas. Ahí a veces, como se dice, profe, pero me da miedo. Todo sabe, menos yo. Pues yo no, pregunta. Entonces, ese deseo no tiene que ser aplastado por el tema económico. Entonces, nosotros vemos, un ejemplo claro es el estudiante que está con nosotros. Él está becado. Ha votado buenos resultados y es nuestro trabajo seguir ese pie. El papá me dice, mire, profesor, no tenemos los recursos. Hemos invertido mucho en mi hijo en este tiempo y, lamentablemente, él trabaja, pero la mamá ya no. No olvide que hoy en día solo contratan por tres meses y los retiran. Yo le dije, no se haga problema. El único compromiso que tiene usted es que no falte a clases y nosotros lo hemos becado al 100%. Entonces, nosotros cubrimos el material. Por ejemplo, nosotros lo llevamos al colegio. Por ejemplo, él participa. Por ejemplo, tenemos otros tres estudiantes que están participando de los números pi. En el instituto se lo pueden necesitar entre 200 y 500 dígitos de memoria. Pero una cosa es el instituto. Ya han tomado cariño con nosotros, confianza. Entonces, con nosotros van hasta el colegio donde nosotros dictamos clases y les hacemos dar los exámenes delante de todos. Y de los 500 que sabe, apenas hace 100, 120, 200. Entonces, le digo, no, tienes que guardar compostura, tienes que ser seguro. Sí, profe, yo podía. Entonces, a la siguiente. O sea, nosotros cubrimos sus pasajes, los llevamos. Y en el proceso también, pues, quieren líquido, compramos. O sea, cinco o seis pesos no nos va a hacer pobres, ¿no? Lo importante es seguir con nuestro proyecto. Entonces, todo el material que se elabora no queda ahí. Hay la plataforma, pueden consultarnos. A los mismos profesores que han adquirido el material, nosotros le decimos, ¿no? Por el corporativo, a mí se encarga de eso. Le decimos, mire, profesor, adquiere este material, tiene la plataforma, tiene video, tiene material adicional, tiene simulacros. Ya vamos a subir el quinto simulacro. Entre simulacros nomás son 300 preguntas, ¿qué? 300, que me toma entre dos semanas a tres. Es complicadito un poco. Pero, ¿cuál es el punto? Le digo al profesor, profesor, usted tiene dos clases por semana gratuitas. Dos clases gratuitas. Normalmente, en Olimpiadas, la hora está a 80 pesos. Yo le digo, mire, profesor, usted gestione, coordina internamente y tiene dos clases gratuitas. O sea, dos por semana, por mes son literalmente ocho. Y dígame qué dudas tiene del libro. Ahora, si usted quiere resolver otros ejercicios, me lo hace llegar para que nosotros podamos evaluar el ejercicio y empezar a resolver con usted. O sea, no solamente es para los estudiantes, sino también es para los profesores que adquieren este material. Y con ese material, ellos no quedan solos. No quedan solos. Nosotros estamos siempre prestos a colaborarles. Y el material, por ejemplo, lo compran ahora. De aquí a un mes no va a ser el mismo material. Yo voy a mejorar de forma y de fondo el material, pero en la plataforma ya está actualizado. O sea, no tiene que volver a adquirir el material. Más al contrario, solamente seguir con la plataforma y va a haber más ejercicios, más contenido, más videos. Y con eso los profesores de Bolivia van a tener mejores resultados en todo el territorio nacional. Es un poco loco lo que trato de hacer, pero alguien tiene que empezar. ¿Me entiende? Alguien tiene que cambiar nuestro paradigma en la educación. No el tema económico debe ser una barrera. Cuando uno quiere, puede. Exactamente. Y hasta ahora, Víctor, ¿se está cumpliendo todo lo que tal vez te has trazado en principio o ya sobrepasó? No. Creo que estamos empezando a proponer. Pero yo solo tampoco puedo. Las autoridades también deben jugar un rol importante. Los tienen como cabeza, como líderes. Deben gestionar esos espacios para que también haya espacios de capacitación para los profesores. Yo soy sincero. Hay ejercicios que todavía no puedo resolverlos. Yo estoy metido todos los días en esto. Yo almuerzo, desayuno y seno eso. Y en ese rango no estoy preparado porque no olvide que las olimpiadas también son internacionales. Y hay ejercicios, cuatro ejercicios duran ocho horas de examen. ¿Qué? Sí, o sea. En los internacionales. Son fuertes. Imagina usted que vamos la primera fase. ¡Qué terrible! Vamos la segunda fase. Y imagina que por obrigueras de Espíritu Santo, por nuestro trabajo, todo clasifique. ¿Quiénes van a preparar para esa tercera fase? No hay. Y si hay, hay que pagar. Entonces, nosotros seguimos en capacitaciones. Actualmente contamos nosotros con un docente de afuera, que no nos podían encontrar aquí porque querían dinero. Lamentablemente no tenemos esa capacidad económica. Pero si no hemos encontrado aquí, el mundo está dispuesto por las redes sociales. Conversamos con un profesor. Actualmente es mi profesor. Él ha hecho su maestría y doctorado en matemáticas. Actualmente él también prepara a estudiantes para las internacionales. O sea, ya es otro nivel que todavía no estoy listo para eso. Pero yo puedo colaborar en la base, en los cimientos. Sí, soy consciente y capaz de hacer eso. Entonces, tenemos también ayuda de afuera. En este tiempo hemos hecho buenas relaciones, buenos amigos. Y lo más importante, ¿no? Las personas que trabajan con nosotros tienen lo que se llama vocación. Cuando hay vocación para lo que tú haces, jamás vuelvo a repetir el factor económico. Va a ser una limitante, ¿no? Entonces, gracias a Dios hemos encontrado. Y esperemos seguir. Mi deseo es poder llevar este material y que se pueda traducir y mejorar. Los profesores siempre tienen esa capacidad de la metodología didáctica porque han sido... Ellos han estudiado para eso, que nos orienten con eso y que las autoridades gestionen estos espacios para que se pueda conocer. Y los mismos profesores aporten con sus ideas y se haga un material mucho más sólido, ¿no? ¿Y qué da la aceptación de los profesores? Cuando por primera vez usted visita, supongo, un colegio o cómo hace el contacto. Bueno, hay de todo. Hay de todo. Hay colegios a los que hemos asistido, nos han cerrado las puertas. Hay colegios en los que nos han dado ciertos espacios. Pero también hay tres barreras que romper. Una es la cabeza, que es el director. Otra barrera son los profesores. Tampoco no quieren actualizarse. Esa es la verdad. ¿No? Y tercero también son los papás. Porque a veces en el colegio te dicen, ¿por qué tanto dinero? Sí, yo entiendo. Pero si hubiera una... Se podría socializar la idea y se podría informar de manera correcta a los papás. Los papás con gusto podrían poner más de lo que tienen sabiendo que eso va a llevar a su hijo a un punto en una mejora. Pero si no existe esa comunicación desde la cabeza, que es el director, profesores y en este caso padres de familia, el papá no está informado y obviamente va a tener la molestia. Entonces necesitamos hacer esos espacios. Pero como le digo, hay de todo. No es el único colegio que voy a visitar. Hay otros. Pero en la aceptación del material, sí, hace cerca de un mes ya hemos enviado más de 70 unidades. Y eso también ha ayudado a poder gestionar las otras etapas que tenemos. Créanme que publicar un libro no es nada sencillo. El año pasado yo de manera personal he invertido más de 30 mil bolivianos. Y a la fecha ya se ha vendido el 60%. Gracias a Dios ya estamos con un 60%. Esperemos que para final de gestión, con las actividades que hay en la universidad, veranos, inviernos y las privadas que también se llevan, ha tenido buena aceptación, terminemos las mil unidades. Entonces paso a paso, no podemos desesperarnos. Sabemos que no es fácil. Pero también si no es en Bolivia, también afuera también tenemos estudiantes. Hemos vendido el material en digital. Hemos aprendido que necesitábamos el ISBN, que no sabíamos qué era. Pero es que es la verdad. En el camino ha ido aprendiendo. ¿Sabe cuál es el problema más crítico? Que las mil unidades ya habían salido, ya me han entregado todo y no tenía esos libros el ISBN. Ese es como su pasaporte. Entonces esos libros están muertos. Solo se puede vender aquí en el territorio nacional. No puede ir afuera porque quedarían confiscados. Entonces cada cosa que hemos ido aprendiendo ha sido tropezando. Ojalá, digamos, hay tal vez esas capacitaciones y tal vez posiblemente nosotros no estamos enterados. Pero es bueno capacitar. Si ustedes vienen a la empresa, al pequeño espacio que tenemos y alguien quiere publicar, yo estoy presto para orientarle dónde no tiene que equivocarse. Todo lo que nosotros hemos vivido, no achicárselo, pero sí darle optimización en tiempo y recursos. El año pasado nosotros hemos gastado más de 3 mil bolivianos insulsamente porque no hemos tenido la orientación que corresponde. Pero bueno, pues hemos pagado derecho de piso. Ahora ya somos más fuertes. No estamos muy desesperados por la feria que viene porque ya tenemos experiencia. Sabemos que no tenemos que acelerar como el año pasado. Todo estaba listo. Estaban manteles, invitaciones, trípticos, banners, tarjetas. Todo estaba listo, menos el libro. Ahora es al revés. Estaba imprimir el libro. Sí, es que hemos gastado mucho dinero en taxis, pasajes, flores. Las flores se han marchitado días antes. O sea, a veces cuando estás haciendo algo nuevo no sabes. Exactamente. Y son cosas que pasan, ¿no? Lo que está contando son realidades. No, es mi experiencia, ¿no? Y yo como cabeza tengo que tomar las decisiones. Y gracias a Dios, yo soy exigente. Ellos saben perfectamente que están bajo presión. Pero los llevo a la meta. Y hoy en día ya estamos ahí, ya estamos mejor posicionados. Tenemos un espacio pequeño para estudiantes. O sea, una capacidad. No podemos sobrepasar por el tema también que aún siguen los contagios. Pero trabajamos a full. De domingo a domingo. Y ahora ya estamos más fuertes. No nos desesperamos mucho. Es que ves cuando viene alguien para hacer su libro. Ya está pensando en la imprenta. Ya está pensando cuánto. Ni siquiera tiene una hoja. Ya está viendo a tres, cuatro niveles. Es como que tú veas un edificio que ni siquiera has comprado el terreno. Entonces, no, no, no. Tiene que ser al revés. Tiene que asentar, ver cuántas hojas va a tener su libro. Qué tipo de etapa va a utilizar. Cuánto va a ser el tiraje. Entonces, sobre esos de sí salen los, el costo. Antes, o sea, ni siquiera hay una hoja avanzada. No puedes ya emocionar. Ya está viendo la fecha de publicación. O sea, no. Eso ya hemos pasado. Entonces, con la experiencia que tenemos, nosotros podemos orientar. Y sí, queremos que pase esta etapa de la feria. Y hacer un pequeño taller para las personas interesadas. Profesores, profesionales en el área. No siempre en matemáticas. Cualquier área. Orientarles de cómo se tiene que elaborar un libro. Nosotros tenemos ya con una editorial con la que trabajamos. Muy, muy competentes. Nos han orientado. Nos han salvado literalmente el año pasado. Ha tomado su tiempo, sí. Hemos tenido que invertir un poquito más para el tema de acelerar. Pero gracias a Dios hemos llegado a la meta. Orientarles a esos profesionales que quieren hacer un aporte intelectual. Ya tenemos las herramientas. Tenemos un equipo ya más sólido. Y lo más importante. Tenemos la voluntad de apoyar. Es la vocación que yo tengo. Que todos tengan sus libros. Como creo que hay uno, ¿no? Tienes que hacer un libro. Creo que tienes que plantar. No sé qué tan cierto sea. Así es. Tienes que tener tu hijo en el caso de las mujeres. Bueno. No, entonces algo así va. Pero bueno, pues creo que todo profesional puede hacer un aporte. Y eso queda de por vida, ¿no? Es un patrimonio intelectual que tus hijos pueden seguir imprimiendo. Se puede pasar. Ah, mira, qué bueno. O sea, es como que alguien tenga algo físico, un patrimonio intangible. Pero es intangible. O sea, es inmortal. Nunca va a morir porque se puede seguir reproduciendo. Entonces, ese es el deseo de experticia. Y invitar a los profesionales, maestros que quieran participar, ser partícipes de este proyecto. Estamos prestos. Ya hay profesionales que estamos en plena ejecución con sus libros. Entonces, al año nosotros haremos las presentaciones. Y bueno, pues ya estamos en pleno trabajo, ¿no? Qué bueno. Entonces, ¿dónde están ubicados? Abigail, por favor. Estamos justamente aquí cerca, Céntrico. Estamos sobre la 25 de mayo, entre Heroínas y Bolívar, en el edificio Azaboro, piso 3, oficina 206. ¿Cuál es el horario de atención? El horario de atención estamos desde las 9 de la mañana hasta mediodía y por las tardes, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. También pueden contactarnos por los números de celular. Uno de ellos es el 77413713. Pueden hacer las consultas que deseen. Nosotros siempre estamos prestos y estamos conectados para responder, ¿no? Qué bueno. También partícipes este año de la Feria del Libro, ¿no? Ya no están tan emocionados. No, no están emocionados. Es que no estamos nerviosos. Exactamente. Ese es el término. El año pasado estábamos pues así, no podíamos dormir. Pero no, ahora como ya sabemos. ¿Por qué no? ¿Cuál era el nerviosismo o era la emoción de estar en la Feria? Claro, es que no es cualquier Feria. Claro. Es que el otro problema también es que no hacer quedar mal a la Feria. Es que es un compromiso muy serio. No nos van a dar un espacio tan grande y toda la logística para que nosotros podamos hacer una mala presentación, una mala gestión. Entonces, es que hay un compromiso de por medio. Como empresa nosotros tenemos que ser muy serios, ¿no? Tenemos que cumplir los horarios, los estándares de seguridad, todo. Había que comprar alcohol, había que desinfectar las sillas. No olvide que cada actividad sale y existe. Bueno, el año pasado, ahora y también espero que este año también, nos han dado cerca de cinco o seis minutos para desinfectar. Había que volver a ordenar las sillas y para eso yo no puedo hacerlo. Yo estoy con los invitados, estoy yo presto para la presentación. Entonces, había que contratar personas para que hicieran ese tipo de actividad. Otra persona que pueda ir entrando a los invitados, acomodarlos y que no se puedan acomodar como gusten ellos. O sea, es todo un proceso. En mi cabeza se va. Claro, claro. Para el brindis igual también alguien tenía que hacerla. O sea, toda mi cabeza va girando y sobre eso yo voy tomando decisiones. O sea, es como en su autodegraduación. No creo que ha sido a la ligera. No creo que se haya levantado y me voy a graduar. Ha habido todo un proceso. Su familia, invitados, primos, hermanos. Como se ve peinado. Exacto, se ve peinado. O sea, es algo nuevo. Este año no estamos mucho con ese afán porque ya conocemos, ya está más calibrado. En lo que sí estamos profundizando es en el material, la logística, tamaño, forma. Eso sí. O sea, ya tenemos experiencia. No es como en su caso, usted para la entrevista no está nerviosa para cada entrevista. Tal vez en las primeras, pero ya ha ganado expertise. Entonces, como ya tiene expertise, ya es su cancha, ¿me entiende? Usted puede hacer lo que usted vea conveniente porque sabe. Ese es el punto, ¿no? Ganar experiencia y también nosotros poder transmitir esa experiencia a esas personas. Y una vez hecho eso, ya puede publicar otro libro. Nuestro deseo es publicar todos los libros. A la fecha yo tengo 16 libros que quiero que en el tiempo sean publicados. Este año van a ser cuatro. Al año veremos si son uno o dos. Pero hay muchos libros que están ahí en la computadora, ¿no? Ya tienen, ¿no? Sí, son 10 años de trabajo, ¿no? 10 años de trabajo. Es muchísimo tiempo. Qué bueno, ¿no? Yo creo que necesita este país, este tipo de hombres, ¿no? Que den todo por el país, sobre todo en temas de educación, que creo que sin educación, pues... No, sin educación, no. Exacto. Sin educación, creo que nuestro país no va a romper barreras. Yo digo de manera sincera, sin molestar a nadie, porque nosotros tenemos que comprar libros de afuera. Mira, nosotros siempre estamos visitando, estamos cerca del centro. Hay un libro que me quieren... Bueno, voy donde es la casera, es el término coloquial, y le digo, caserita, ¿tienes libros? Sí, mañana me va a llegar última edición. Mira, última edición. Ya, bueno, volvemos así nosotros todos fanáticos por los libros. Y me muestra. Y yo como ya tengo un poco de criterio, ubico, pues, el libro. Ubico. Y el libro había sido del dos mil... Del dos mil... Dos mil doce. Dos mil... Dos mil tres. Bueno, la nueva edición. Estaban nuevitos, pero la edición son prácticas. Claro, pero con todo respeto, es lo que no se ha vendido allá, y nos traen aquí, para que nosotros... Como siempre, ¿no? Pero eso, ¿por qué yo digo, por qué nuestros libros, por qué nosotros tenemos la capacidad, tenemos la experticia, por qué nosotros no podemos publicar libros, y que se lleven en Perú, en Chile, Colombia, México? Hoy en día yo no habré vendido muchos libros, pero ya he vendido material en digital a otros países. Nos han contactado, hemos conversado con la universidad. Estamos ahora en plena negociación con la Universidad de México, Sonora, que ha visto que nuestro material es viable, y quiere que en la Biblioteca Nacional estén muestras de nuestro trabajo. Pero es la primera vez que hablo del tema, porque me permiten ese espacio. Entonces, las autoridades. O sea, yo a mi ritmo, con mis recursos puedo, pero otras personas posiblemente, por otros factores, hayan hundido esas ideas, ese talento. Entonces, no matemos eso, ¿no? Pero bueno, en resumen, nosotros seguiremos en pie, y esa es mi propuesta, y cada año nosotros estaremos presentes, no solamente espero en la Feria Internacional de Cochabamba. Al año esperamos estar en La Paz y en Santa Cruz. ¡Qué bueno! Y bueno, pues que sea un año redondo de publicaciones, experiencias, y bueno, pues en lo poco que sabemos, poder colaborar, ¿no?, a nuestros profesionales. Hay que seguir, ¿no? Realmente. Felicidades por su gran idea. Mira, yo creo que va a tener mucho éxito, ¿no? Gracias, gracias. Ya está llegando, y creo que hay que tener paciencia, ¿no? Como cualquier emprendimiento, siempre... Sí, lleva tiempo. Sí, lleva tiempo. A mí me tomó 10 años, así que que pase dos meses más, no me va a afectar mucho. O sea, que un mes más no me afecta mucho, digamos. Sí, claro, 10 años. ¡Qué bueno! Eso es importante, la paciencia. Pero yo le noto, sigue joven, 10 años, ¿no? Envejecí tanto. Puro colágeno. Colágeno hace mucho. Bueno, no sé si eso van a tomar de conteo. Bueno, felicidades, Víctor, que te vaya bien en ese trabajo que estás haciendo, y realmente es sumamente importante. Lo vuelvo a recargar el tema de educación, creo que en todo lado, ¿no? Realmente en todo lado. Nuestro país sí tiene mucho potencial, muchos profesores que quieren mostrar su trabajo, pero muchas veces no encuentran los canales. Nosotros hemos tenido muchas puertas que nos han cerrado, pero eso ha servido como algo que hemos sinergizado, hemos hecho que sea proactivo, y bueno, pues hemos llevado a la práctica, ¿no? Hoy en día ya es un hecho ese material. ¡Qué bueno! A ver, la próxima le vamos a esperar cómo le va a ir en la feria después que pase, ¿no? Sí, sí, esperemos, esperemos, sí, estar presentes con nuevas propuestas, tal vez ya con un equipo un poquito más grande. Esperemos, esperemos, hemos crecido, pero el tiempo dirá, ¿no? Claro. Nosotros no nos somos adivinos, pero mientras exista la voluntad de trabajo y lo que yo llamo la capacidad de poder discernir y poder distribuir esas ideas a nivel nacional, espero que sea posible todo, ¿no? Seguramente que sí. Así que después de la feria lo vamos a esperar a ver qué novedades, cómo le ha ido, ¿no? Sí, les contaré las experiencias. La Vigaila iba a estar viniendo para contarnos qué tal estaba de nervios. Claro que sí. Bueno, en realidad, como ya ha sido el año pasado, el año pasado, como dices, ha sido muy loco, por decirlo así, por no dormir, que salga todo bien. Soy una persona demasiado temática que me gusta que salgan las cosas exactas, entonces el nerviosismo, sí, de quien traje, con eso más, peor. Y sí, vamos a estar viniendo para una próxima entrevista, pero igual también los estaríamos esperando en la feria, que esperamos que nos visiten y que vengan a la presentación del libro. Pero no se llega a la invitación, por favor. Exactamente, vamos a estar en el día 10 de septiembre en el Salón Werner Guten Tag, uno de los salones más grandes. Vamos a estar presentando lo que es el tema de Olimpiadas, Científicas Matemáticas y lo que es Matemáticas Recreativa. Entonces, quedan invitados porque es un salón muy grande, estamos invitando a autoridades, directores, un sinfín de personas que han ido ayudándonos, pero que también igual se han sido parte de esto. ¿Cuánto tiempo ya se están preparando para ello? ¿Un año? Un año, en realidad. O sea, del año pasado ya hemos terminado, nos hemos tomado un par de días para descansar. Y arrancamos. Ha sido mucha presión y hemos hecho un nuevo POA para lanzarse. No quiero ser exagerado, pero lleva tiempo, lleva tiempo, tengo que revisar, tengo que corregir. Entra mucho diseño gráfico, mucho diseño gráfico, muchas redes sociales. Nosotros, por ejemplo, lo que tenemos, lo que está en el fanpage, no lo hacemos publicidad pagada. Todo nuestro material, todo lo que subimos es orgánico y aún así ha crecido, o sea, se ha disparado. Entonces, es todo un proceso, ¿no? Entonces, es bueno, ¿no? Sí. Es que nos capacitamos, siempre estamos en constante. Actualmente estamos igual capacitándonos. Es bueno, la gente se da cuenta, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Entonces, esperemos tener muy buena aceptación en la feria y, bueno, pues la invitación está hecha. Los esperamos a los profesores, a los estudiantes, a los señores directores. Espero que puedan aceptarnos la invitación y su tiempo sea asequible. Y más que todo, agradecer a todas las personas que forman parte de Expertisa. Expertisa no solamente es las cuatro personas que trabajamos. Expertisa son todos los que están a nuestro lado, ¿no? Nos dicen, Víctor, voy a seguir mis docentes. Voy a invitar también a los directores de carrera que me conocen. Y me ven medio loco, pero estoy haciendo, ¿no? Y me dicen, ¿ahora qué locura estás haciendo? Me dicen, cambiar el mundo no es fácil, pero se tiene que empezar. Se tiene que empezar. Entonces, ellos estarán presentes. Y, bueno, pues ahí también la sesión de fotos. La curiosidad. Vamos a ir a ver. Bueno, con esta invitación, pues a las personas también, vayan a la Feria del Libro, que va a estar bueno, ¿no? Y más que todo, uno por curiosidad también puede ir, ¿no? Para ver presentaciones. A veces, cuando en cinco minutos todo ocurre, pero esos cinco minutos realmente ha sido una… Puede cambiar tu vida. Exacto, ¿no? Y ha sido una preparación tan largo que se resume en eso, ¿no? Es que nosotros, yo por ejemplo, me desvivo por las Ferias del Libro, como ustedes, tal vez por algún partido, ¿no? Yo nunca he ido a un estadio, nunca he entrado, pero siempre veía a esos hinchas. Bueno, yo en este caso de la lectura iba porque veía. Iba a los stands y ojeaba los libros para aprender cómo han hecho los escritores. Y esto es lo que han escrito.